Andero y danza Andero y danza Osana, Osana, al hijo de David Osana, Osana, al hijo de David Salgamos con palmas en las manos que ya viene el rey de gloria Salgamos a alabar su nombre porque él vive para siempre Osana, Osana, al hijo de David 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 ¡Vamos! Andero y danza Andero y danza Preparados para alabar al señor Andero y danza Andero y danza Preparados para alabar al señor Osayna, Osayna, al hijo de David Acordeón, la damas al señor Jesús ya llegó, está con nosotros Jesús ya llegó, está con nosotros Y lo alabas tú y lo alabo yo Hoy Jesús ya llegó, y lo alabas tú y lo alabo yo Oye, yo soy la India Canela, hoy alabo a mi señor Porque la alegría que siento, con Cristo quien me da Dios Hoy alabas tú y lo alabo yo Hoy Jesús ya llegó, y lo alabas tú y lo alabo yo Si hoy tú te sientes triste, ven alábalo conmigo Y tus penas se cambiaran, porque él te ayudará a las dos, pero se cambiaran, a querer que ayudaran y lo alabas tu y lo alabo yo porque Jesús se ha llego y lo alabas tu y lo alabo yo porque Jesús se ha llego y lo alabas tu y lo alabo yo porque Jesús se ha llego Andaba por un camino angustiada y sin fe Andaba por un camino angustiada y sin fe Me encontré con un amigo, me dijo que ayudaré Y saben cuál es su nombre, es Jesús de Nazaret Me encontré con un amigo, me dijo que ayudaré Y saben cuál es su nombre, es Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, el amigo que me encontré Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, el amigo que me encontré Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios Los calaban, los calaban a Jesús 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 Ojo las águilas, ojo las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, admirarán y no se tocarán, correrán y no tropezarán. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, los que alaban, los que alaban a Jesús. Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, los que alaban, los que alaban a Jesús. Los que sirven, los que sirven 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 a Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. A mí nadarán y no se cansarán, correrán y no tropezarán. Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá, los que sirven, los que sirven a Jesús Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá, los que sirven, los que sirven a Jesús ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!